... ...ha logrado lo que pocas mujeres en el mundo del toreo. Luchadora y politacética ha pasado desde presentar programas de televisión... ...hasta crear su propia firma de ropa. Hoy intentará lidiar con 12 hombres sin vergüenza. María Cristina Sánchez de Pablos nació en Parla el 20 de febrero de 1982. Está casada desde el año 2000 con el banderillero portugués Alexandre da Silva... ...con el que tiene dos hijos. Es conocida por ser una de las pocas mujeres que han conseguido triunfar en el mundo de la tauromaquia. Luchadora y respetada ha conseguido grandes logros en esta profesión... ...pero también en otros aspectos de su vida. Y es que no solo son los toros, la madrileña está inmersa en el mundo de la moda... ...con su propia firma de ropa y complementos. Hoy viene a intentar salir por la puerta grande al ruedo de 12 hombres sin vergüenza. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al ruedo de 12 hombres sin vergüenza. Bueno, aquí no te valen ni las chicuelinas ni las verónicas. Nada, no tengo por dónde coger. Aquí nada. Así que hoy más que nunca, apriétate los machos que empezamos. Muy bien. Bueno, yo quería preguntarte cómo es la vida de una... ...en una profesión tan machista como el toreo... ...cómo una mujer ha sobrevivido y ya no eso. ¿Cómo ha conseguido triunfar en este mundo tan machista? Bueno, yo sé que todo el mundo lo tacha de machista. Es un mundo en el que ha predominado siempre el hombre, ha sido hecho por y para el hombre... ...porque además al hombre es al que se le atribuía el valor, a la mujer nunca se le atribuía el valor... ...sino al hombre. Entonces, bueno, yo siempre le doy ese descuento y digo que aquí, seas mujer o seas hombre, si eres capaz de demostrarlo, al final llegas. No sin mucho sacrificio, pero para un hombre y para una mujer. El hecho de ser una mujer y romper esas barreras que durante años, incluso siglos, han estado ahí marcadas de una manera muy seria, diría yo... ...pues es difícil romperlas. Pero si tú delante del toro, que es el único, ¿qué? Te puedo dar la razón, porque digamos que las mentes pueden estar sucias de toda la gente, de la sociedad en general... ...pero el toro es el único que, si tú eres capaz de hacerlo delante del toro, el toro te va a dar la razón. Con lo cual, creo que ha sido mi punto positivo el haber podido con los toros... ...el haber ido subiendo y haber ido consiguiendo metas que todos tienen que conseguir en el mundo del toro para llegar a ser alguien importante, ¿no? Entonces, yo fui pasando esas metas, las fui pasando además con nota alta y llegué, ¿no? Llegué a tomar la alternativa, confirmar mi alternativa, a torear en todas las plazas del mundo o prácticamente todas, entrando en ferias... ...y sobre todo, bueno, el confirmar mi alternativa en la plaza de toros de Madrid, ¿no? En las ventas, que es, bueno, pues como la catedral del toreo. Y eso es lo que me ha servido a mí para conseguir lo que conseguí. Pues mi disciplina, mi dedicación, mi esfuerzo y el trabajo diario. Por aquí, Cristina. Ahora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Seguramente ya te hayas pronunciado sobre este tema, pero me gustaría conocer tu opinión sobre la instrumentalización de la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. ¿Tú crees que a los catalanes realmente no les gustan los toros y por eso han decidido prohibirlas? ¿O se trata de una estrategia política del independentismo porque identifican toros con España? Pues mira, yo tengo una posición bastante clara en cuanto a eso. Y es que, bueno, el mundo del toro ha sido muy fácil meterse con él. Bueno, tenemos una huella, una seña de identidad nacionalista bastante fuerte. España, yo creo que en cualquier país del mundo donde vaya, si conozco muchos, pues los toros son santo y seña de España. Entonces, bueno, todo lo que huela a español o sepa español en Barcelona lo quieren quitar. Y nosotros, por eso digo que ha sido fácil y luego, indudablemente, nuestra profesión implica el hecho de torear y matar a un animal, al toro en este caso, por muchas circunstancias que quizá aquí me alargaría mucho el intentar no defender, porque no hacemos nada para tenernos que defender, pero sí por lo menos informar a la gente de lo que somos, de quién somos, de que esto es una cultura, de que es una tradición y de que, indudablemente, para mí, eso solo lo han hecho para destruir como una seña española. O sea, que tú crees que los catalanes efectivamente sí que les gustan los toros, lo que pasa que algunos políticos independentistas utilizan eso. Indudablemente. Indudablemente, es una cuestión política, es una pena, ¿no? Y, desde luego, estamos luchando porque lo que han hecho ha sido anticonstitucional, se han metido, digamos, en unos parámetros que han cogido la ley por su mano para hacer esto, y yo creo que se le puede dar la vuelta, de hecho, estamos luchando. Esto también ha sido un poco un revulsivo para el mundo del toro, que nos demos cuenta que tenemos que defender, que luchar, que promocionar y difundir la fiesta desde el punto que merece. Cristina, yo a raíz un poco de la pregunta que te ha hecho Alberto, todo el tema en Barcelona, ¿qué harías ahora con la Monumental de Barcelona? ¿La convertirías en un centro comercial, como se rumorea? Me daría mucha pena. Fíjate que en Barcelona ha habido hasta tres plazas de toros, debido a la afición y a la afluencia de público que había, a la tradición, han salido grandes e importantes figuras del toreo de Barcelona, de las tres plazas que ha tenido, y por supuesto, la que queda, la que queda me daría mucha tristeza. Yo espero, espero y deseo que con los papeles en la mano, con los tribunales, esto se pueda dar la vuelta y que siga siendo lo que es, ¿no?, una plaza de toros y se sigan dando espectáculos. Cristina, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Alguna vez que otra he escuchado a muchos de tus compañeros decir que cuando uno está delante de un toro no piensa o no siente absolutamente nada. ¿En qué pensaba Cristina Sánchez cuando se ponía delante de un toro? Pues es que no te da, es verdad que tienes un dolor y se te quita en el momento que sale el toro, ¿no? El toro es una profesión que te absorbe mentalmente muchísimo y cuando sale un toro lo que piensas es en ver sus reacciones lo antes posible, en intentar entender y comprender esas embestidas porque luego es el desarrollo de tu faena y de tu éxito, en definitiva. O sea, es eso, bueno, tienes todos los sentidos puestos en el toro en ese momento. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntarte ahora como aficionada. La máxima figura del toro ahora mismo pasa por ser José Tomás, pero es un toro que a la vez que tiene auténticos admiradores que le adoran casi como un semidios, hay gente que es crítica con él, no solo por sus maneras un poco místicas, la prohibición de que se retransmitan sus corridas porque son tan especiales que obligan, tienes que ir a verle y se fletan autobuses de todo el mundo y aviones y luego su relación con la prensa es muy esquiva porque digamos que no regala fácilmente titulares ni concede entrevistas. Como torero, ¿a ti qué te parece? ¿Realmente es una figura de leyenda a la altura de Belmonte y José Lito o es verdad que a veces hay una mística que engrandece su figura más que sus propias dotes como matador? A ver, yo como aficionada y como profesional, indudablemente lo que hace José Tomás es algo fuera de lo normal y que hoy por hoy en una sociedad en la que cuesta trabajo a veces introducir el mundo del toro, pues este personaje, José Tomás, matador de toro, figura del toreo, sea capaz de mover masas, o sea, sea capaz de mover masas, pero no solo en la plaza, sino económicamente lo que genera alrededor de cualquier ciudad que va, tanto en tema de aviones, de trenes, de restaurantes, de hoteles, o sea, yo creo que luego tiene una oreola a su lado que quizá lo que le vale a él, al resto no le sirve, o sea, yo hoy por hoy lo que no está en la televisión no existe, hoy vivimos en la era de la publicidad, de que todo tiene que pasarte por delante de los ojos si no, no existes, entonces a José Tomás el hecho de no conceder entrevistas le va bien, el hecho de no televisarse le va bien, pero sin embargo al resto de, yo creo que de los humanos, o de los toreros, o cualquier personaje público, los medios de comunicación son muy importantes, y sin embargo por eso que hay que hacer un punto y aparte, es una figura del toreo indudable, va a marcar una época, una época con mucho peso específico, José Tomás es un gran torero, un grandioso torero, pero a la vez su historia es suya, no se puede comparar con la del resto, porque luego el resto, existen otros muchos condicionantes que quizá eso mismo no le serviría. Cristina, por aquí, quizá el caso de José Tomás sea una excepción, porque lo cierto es que hace un momento hablábamos de plazas de toros que se convierten en centros comerciales, y lugares donde se ataca el mundo del toro aquí dentro de España, ¿cuál es el futuro del arte del toreo? Pues mira, yo pienso que el futuro, tiene futuro y largo, y largo, porque cuando estamos hablando de que en muchas comunidades, en Francia se le ha declarado a la fiesta patrimonio inmaterial cultural, entonces, y en muchas comunidades de España se está haciendo, tanto en Madrid, en Sevilla y en otras muchas, se está intentando blindar para que no seamos cabeza de turco de cualquier partido político que pueda llegar y al de turno no le guste el toro y lo quite, sino que vivimos en una democracia. Nosotros, yo creo que a lo largo de la historia, el mundo del toro ha sido muy importante, ha marcado muchos hitos en la historia, ha inspirado a muchos profesionales de la pintura, artistas, de la literatura, de la escultura, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso, quizá el mundo del toro no se ha dado cuenta del valor real que tiene la tauromaquia, y ahora todo esto también nos está llevando a hacer un acto de conciencia paralelo, interno, y bueno, ponernos las pilas y decir quién somos, cómo somos, dónde queremos llegar, y sobre todo decirle a una sociedad que nosotros, o sea, somos las personas, creo, que más cuidamos el medio ambiente, tanto que se habla de ese medio ambiente ahora, el medio ambiente y los animales, porque, o sea, el toro es quien nos proporciona a nosotros una grandeza, yo diría, espiritual, mental, si no fuera por el toro, nosotros no podríamos desarrollar ese arte, sentir lo que sentimos, que es muy difícil, y sobre todo expresarlo y que la gente lo entienda en el público, en los tendidos. Con todo y con eso, yo creo que ahora es la hora de luchar, de que todos rememos hacia el mismo lugar, de que la fiesta del toro es una fiesta viva, única, y que debemos defender y cuidar, y que lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y sobre todo eso, ¿no? Sobre todo no sentir los ataques políticos, del político de turno, que no le guste y tengamos que, un poco, que enfrentarnos a eso. Cristina, vamos a cambiar un poco de tercio. Hemos visto cómo miles de personas al grito de ocupa el Congreso, luego rodéalo, efectivamente lo rodearon, con parcantas porque no estaban de acuerdo con el sentido de la política que está tomando el país. ¿Qué opinión tienes de este movimiento? Mira, es difícil, ¿no? Es difícil hablar en estos momentos de una situación verdaderamente dramática para muchos, para muchas familias, verdaderamente dramática, pero yo tengo que decir, y esto es una opinión muy, muy personal, tengo que decir que vivíamos en una burbuja ficticia, que ha sido muy fácil meternos en esa burbuja, y que es muy fácil todo lo bueno, te llega con mucho agrado. Pero cuando la realidad de las cosas se presentan, hay que hacer también frente a ellas. Y si hemos vivido muy por encima de posibilidades que cada uno, hablando de cada uno, pues ahora todo eso se refleja en una realidad, en una realidad. Entiendo que hay mucha gente sin trabajo, entiendo que la juventud quiere haber un futuro más halagüeño y mejor, pero para ello tenemos que luchar cada uno desde nuestro, desde nuestra posición. O sea, aquí el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, estos valores que hoy están en desuso y que la gran mayoría de la juventud no entiende ni sabe, esto hay que proyectarlo, hay que proyectarlo y hay que hacerlo. No hay que decirlo, hay que hacerlo. Y cada uno hay que mirar hacia adentro y decir, si ahora hay esto, me voy a por esto. Pero esperar a que vengan las cosas es muy complicado. Es muy complicado. Y yo vengo de una profesión en la que lo he pasado muy bien y muy mal, en la que esos valores me han sido inculcados desde que era niña, si quería llegar a algo, y que yo ahora veo las cosas difíciles, pero no tanto. No tanto porque a mí me ha costado mucho tener lo que tengo y seguramente al que tenga le habrá costado lo mismo. Entonces yo creo que debemos todos arrimar el hombro, mirar hacia el frente y cada uno desde su propia casa salir de su propia crisis. Por aquí, Cristina, buenas noches. Buenas noches. Antes hablabas del momento en el que te ponías delante de un toro, pero a mí me gustaría que nos comentases un poco lo que hacías las horas previas a salir a torear, esos momentos, o sea, el día anterior, la noche anterior. Pues mira, yo el día anterior, si era un viaje largo, viajas hacia el lugar el día anterior y duermes ya en el hotel y si no, lo más normal son idas y venidas. Nosotros hacemos viajes muy relámpagos, ¿no? Siempre que hay un medio de locomoción en el que puedas ir y venir. Lo hacíamos así. Y bueno, llegas al hotel, llegas temprano, la cuadrilla se suele ir al sorteo para hacer el sorteo de la corrida de toros. Te quedas en el hotel, a veces sales a dar un paseo, a hacer algo de ejercicio, algo bastante relajado, más que nada para pasar el tiempo. Comes muy temprano, algo ligero y luego pasas las horas de espera en la habitación hasta la hora de vestirte. Es algo bastante relajado. Supongo que los nervios se pasarán justo cuando sales a la plaza, ¿no? Sí, los nervios cuando... Los nervios empiezan cuando tú ya ves la silla hecha en la habitación. La silla es donde te ponen el vestido, la chaquetilla, todo lo que te tienes que poner para la tarde. Ahí ya cuando lo miras ya te empiezan a entrar esas mariposas por el estómago. Pero realmente los momentos de mayor tensión son el patio de cuadrillas, cuando llegas a la plaza saludas a tus compañeros y el momento en el que estás en el burladero y tu vista está fija en la puerta de Chiqueros, que va a salir el toro. Eso quizá para mí han sido los momentos más... No difíciles, ¿no? Pero de más nervios. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Tomaste la alternativa en Nimes. El testigo fue José María Manzanares Padre y el padrino fue Curro Romero, que te dijo que torear es como acariciar y que como las mujeres son las que mejor acarician, pues seguro que torearéis bien, ¿no? ¿Hasta qué punto esa frase te ha marcado tu carrera? De toda la gente, de la sociedad en general, pero el toro es el único que, si tú eres capaz de hacerlo delante del toro, el toro te va a dar la razón. Con lo cual creo que ha sido mi punto positivo el haber podido con los toros, el haber ido subiendo y haber ido consiguiendo metas que todos tienen que conseguir en el mundo del toro para llegar a ser alguien importante, ¿no? Entonces yo fui pasando esas metas, las fui pasando además con nota alta y llegué, ¿no? Llegué a tomar la alternativa, a confirmar mi alternativa, a torear en todas las plazas del mundo o prácticamente todas. Aquí no te valen ni las chicuelinas, ni las verónicas. No tengo por dónde coger eso. Aquí nada. Así que hoy más que nunca, apriétate los machos que empezamos. Muy bien. Bueno, yo quería preguntarte cómo es la vida en una profesión tan machista como el toreo, cómo una mujer ha sobrevivido y ya no eso, cómo ha conseguido triunfar en este mundo tan machista. Bueno, yo sé que todo el mundo lo tacha de machista. Es un mundo en el que, bueno, ha predominado siempre el hombre, ha sido hecho por y para el hombre, porque además al hombre es al que se le atribuía el valor, a la mujer nunca se le atribuía. Está casada desde el año 2000 con el banderillero portugués Alexandre da Silva, con el que tiene dos hijos. Es conocida por ser una de las pocas mujeres que han conseguido triunfar en el mundo de la tauromaquia. Luchadora y respetada, ha conseguido grandes logros en esta profesión, pero también en otros aspectos de su vida. Y es que no solo son los toros, la madrileña está inmersa en el mundo de la moda con su propia firma de ropa y complementos. Hoy viene a intentar salir por la puerta grande al ruedo de 12 hombres sin vergüenza. ¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida al ruedo de 12 hombres sin vergüenza. Bueno, aquí no atribuía el valor, sino al hombre. Entonces, bueno, yo siempre le doy ese descuento y digo que aquí, seas mujer o seas hombre, si eres capaz de demostrarlo, al final llegas, no sin mucho sacrificio, pero para un hombre y para una mujer. El hecho de ser una mujer y romper esas barreras que durante años, incluso siglos, han estado ahí marcadas de una manera muy seria, diría yo, pues es difícil romperlas. Pero si tú delante del toro que es el único, ¿qué? Te puedo dar la razón, porque digamos que las mentes pueden estar sucias. Ha logrado lo que pocas mujeres en el mundo del toreo. Luchadora y politacética ha pasado desde presentar programas de televisión hasta crear su propia firma de ropa. Hoy intentará lidiar con 12 hombres sin vergüenza. María Cristina Sánchez de Pablos nació en Parla el 20 de febrero de 1982.